Se desata la polémica porque ciertamente hay preocupación en nuestra comunidad. Muchos cubanos repatriados a la isla podrían perder sus beneficios en Estados Unidos. Hay quienes consideran tienen un pie aquí y otro pie allá. Porque comienza el debate y nuestra tercera temporada en este su programa Todo Debate. ¡Gracias! Gracias por tenerme. Oiga, ¿qué le parece todo esto? Voy a empezar por el tema de los cubanos. Son cientos de cubanos que están detenidos ciertamente en las cárceles de inmigración de Estados Unidos. Es preocupante, ¿no? Bastante preocupante porque muchos de ellos no tienen acceso libre a sus familias, no tienen acceso libre a sus abogados. Hay abusos hacia ellos. Hay hasta acusaciones de acusamiento sexual hacia algunos de ellos presos. Hay algo que sé que está ocurriendo y es una demanda que se ha interpuesto ante el gobierno federal para tratar de solucionar eso. Sin embargo, hemos visto y ya ha salido en los últimos días la información. El gobierno de Estados Unidos congeló las visas de reunificación familiar hace más de un año. No ha habido solución a este tema. Sin embargo, cuando la gente llega a la frontera, presenta el asilo político creíble, como se plantea. ¿Es algo real? ¿Cómo puede demostrarse? O esto puede ser que están hablando de que en Cuba todo cambió. El temor creíble es lo que tiene que establecer una persona cuando llega a la frontera, sea cubano o sea de cualquier país. Y al establecer el temor creíble es lo que le da a la persona. Entonces, derecho en deportación de pedir el asilo político. Una pregunta que muchos se hacen y tiene que ver justamente con el número de cubanos deportados a la isla. Es algo que hasta el momento era imposible de creer. Hoy por hoy sigue aumentando las cifras. Ahora el gobierno de Estados Unidos ha dicho que va a condicionar los visados a las personas que quieran llegar a Estados Unidos a si reciben o no los deportados. Habrá que ver si en la práctica sucede así, porque muchas cosas que salen de la Casa Blanca hay que tomarlas con un poquitico, ¿no?, de caución y pensamiento. Pero esa es la amenaza. Ahora, yo le puedo decir a usted que el tema del asilo político, el porcentaje de aprobación del asilo político para el cubano hoy día que es detenido es muy baja, muy difícil, sino casi imposible establecer un caso de asilo político. Yo tengo un cliente que es de Pinar del Río, que estaba en los famosos lugares donde se llaman campos de concentración que llevaban los guajiros. Del Escambray los reasentaron. Correcto, usted lo conoce muy bien. Y este muchacho nació dentro de uno de estos campos, se crió ahí, no lo dejaban básicamente salir de ahí sin que él se reportara para trabajar, para hacer sus cosas normales. Entonces, ¿quién mejor que ese muchacho recibir un asilo? Y cuando se presentó en la corte, ni siquiera le escucharon dos, tres palabras y lo ordenaron deportado. Hay algo que preocupa mucho a nuestra gente que está viendo ahora el programa, doctor, y tiene que ver con el tema de los cubanos que se han repatriado a la isla. Hay quienes abogan acá en nuestra comunidad, e incluso a nivel de gobierno, se está hablando del tema de quitarles la residencia o quitarles, no darle derecho a la ciudadanía americana, o en muchos casos, hasta quitarle la ciudadanía. ¿Legalmente es factible? ¿Puede el gobierno de Estados Unidos decir, bueno, si ya él se fue para Cuba a vivir, si se repatrió, si hizo este tipo de decisión? Realmente no, porque cuando uno es ciudadano americano, la única manera que él o ella pierda su ciudadanía es que si él o ella cometió fraude en cuestión de llenar su aplicación, escondió algo que si hubiese revelado la verdad, no le dan la ciudadanía, o si la persona porta armas en contra de los Estados Unidos. Pero el hecho de que él o ella posteriormente, siendo ciudadano, viaje a la isla de Cuba, no, eso no... Una pregunta técnica, la policía de inmigración le está informando a la seguridad social, lamentablemente, y eso usted sabe, ¿verdad? Muchos cubanos se aprovechan del propio sistema general americano, se están llevando el dinero para Cuba, están viviendo, otros traen a los familiares adultos. ¿Cómo ve todo esto usted y por qué este sistema? O sea, esto va a implicar que haya medidas, sanciones, de fraude, definitivamente, ¿no? Bueno, podrá haber acusaciones. Yo soy cubano. Yo llegué a este país a una edad muy pequeña. Yo entiendo al cubano que recién llegado en los últimos 10, 15, 20 años, tiene familia allá. Es normal, pienso yo, que lo haya querido allá y pasar tiempo con su mamá, su papá, se le muere mami, papi. Hay que ir y hay que visitar a esas personas. Yo no tengo ningún problema con eso. Donde yo tengo problema es con el gobierno de Cuba. Desde el punto de vista legal es entendible, pero usted no puede hacer mucho. O sea, son 60 años, con la dictadura hay una pelea, por decirlo en alguna medida, hay un exilio con resistencia a las cosas que ocurren. Pero quiero que ustedes participen a través de las redes sociales. ¿Creen ustedes debe tomarse algún tipo de sanción? Ya está la opinión del abogado, la opinión de la persona experta. Deben tomarse algún tipo de sanciones para quienes se repatrían a Cuba, para las personas que deciden vivir en la isla. Puede comenzar a votar ya a través de las redes sociales, arroba debate todo, arroba debate todo, para que usted pueda participar y acompañarnos. Doctor, gracias por haber estado conmigo. Es siempre un placer para mí estar con usted. Como no, un honor, uno de los abogados más importantes en nuestra comunidad. Hacemos una breve pausa y seguimos en este, su programa preferido, en las tardes de la televisión. Todo grande.